Fiestas Taurinas Río Blanco dos mil veinte. Con las mejores ganaderías del país. Arrancamos este domingo dieciséis de febrero. Con la selección de toros de Río Blanco. Seis ganaderías en un mismo evento. Y este sábado veintidós. Se nos viene ganadería del señor Manuel Membreño de Matiguás. Y ganadería dos R de San Francisco del Norte. Este domingo veintitrés. Se nos viene la ganadería de Don Jacobo Cadenas de Matiguás. Sábado veintidueve. Selección de toros de Ciuna. Y para cerrar con broche de oro. Este domingo primero. Ganadería S&M de Alonso Sevilla. Desde la Trinidad Estelí. Con la grande Tulia Taurina. Y fiesta bailable. Con conjunto musical Chicheros. En el Rodeo. Y el Gran Ípico Nacional. Donde tendremos la presencia de todos los típicos de Nicaragua. Grupos de monta Los Chingones de Estelí. Y espuelas indumables. Show de lazos de Néstor Urbina y Nelson Brenes. De Matiguás. Banda Filarmónicas. Concursos y mucho más. Te invita Rodeo Gadea. Y Walter López. Te esperamos en punto de las seis de la tarde. ¡Puerta Papá!